¡Tema nuevo, disco nuevo! El impresionante, sonido Fania 97 Para mi hermosa Palomar ¡Sí, sí, sí! ¡Y llamar el flaco! El impresionante, sonido Fania 97 ¡Lavecito! ¡Lave! Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso ¡Segu-Li-Fa! 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 ¡San Andrés Cholucna! ¡Es sonido Fania! ¡Y lleguenza! ¡Fania! ¡Va, va, va! ¡Fania! 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 ¡Chocicapapa TV! ¡Grabale, Chocicapapa, grábale! Impresionante, sonido Fania 97 Para Dexter TV ¡San Andrés Cholula! ¡Mu-! ¡Ja, ja, ja, ja! Fan, 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 fan ¡Fania! ¡Fania 97 ¡Y llegó el chao! Y con manos, y con manos, y con manos, y con manos, siempre con la patria Y más Esta noche, el noviosito te ha vivido Para, y para, y para, y para de Jesús Su amor, amor, amor Moni Herrera Siempre con la patria O sea, en el libro de él El 7 bar Y Jerry Ichi Ay yo Que te viene ganando ya ese chaparrito Para Jerry Bato, Tony, el maestro Coyito Sergio Antig Zappi Para Tupo y Free Mamalucha Para Jerry Ichi Jr. El compadre Campa Tania Elige Hueso Impresionante Para todos los pecheros Juan Cancino Inventario de Calvario Cierta Tania Polis y Gonzalo Mil niños pobres de la luz Saludito Hasta el cielo Para Choy Y Quirnos de Tenancito Departes de la Calabella Hasta el cielo Choyito י να Ania Nuestら Nuestro Fuimos Hueso En el presente Seguimos Hueso En futuro Seguimos La maldad Communist Y por allá de Gabacho, Margarito Romantillo, para todos esos egresitos, chicos, sabaneta Noventa y siete, o sea, que les mató Y el noviosito te dijo, a las noventa y siete Para siglas del pistón, mientras allá, siempre con la palla La señora china, el pistón Pania Y que tenga un sabor, para mi compadre blanco Los pezones de la loja, siempre con la palla Para mi hermosa Vianita, que chulos párpados de Anitta San Sebastián de Malcatepec, producción de Diego, y a las 16 de agosto, Estrellas Azul y Sonido Carrusel, todos invitados, Guachiloa, y su amor, 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 la hermosa Rubí, y a las 17 de agosto, La Riga Give Navarretec, falta Asapalto, Buenas noches, идеos Con los huevos pasicos y amos, esta noche, para mi hermosa Rubí, y a las 18 de agosto, y la filosofía Romania, y sonido cardos, para el famoso, teletes de la Cristomanía, Buenas noches Está impresionante Sabor para Luis y siempre con la paña Y mi chica maravilla Para no venciarte Sabor Falsitas de amor Chúpale su cuello Impresionante Para mi hermanito Fabi Su esposa me hacía Mi pequeño niño Con un beso en el pueblo 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 Mi compadre Díguez Y me con la paña Y los padrinos de la cuna Y los gosan Ay que pequeño niño No manches Pan, 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 pan Noventa y siete Chicos panos, chicos panos Chicos panos, chicos panos Siempre Pan, 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 pan Pan, 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 pan Y el famoso Chicos pan, chicos pan Y los panos, chiquitos con frijas Y nadie son responsables Con un beso en el gimino Mi compadre Díguez Mi compadre Díguez Se amó la lanza Nos amó el sabor Pocasa Y su hermosa Huesqui La toquilla Y el famoso hotel La estrella Sobrecito, sobrecito Y nueva yuda Para La hermosa Hermosísima Chicos, chiquitos con frijas Chicos panos Anosísima Llamas Pan y a 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 Noventa y siete El impresionante, sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa